Muy buenos días compañeros. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Dejad de tocar la chibula que me vuelvo loco. Sí, por favor. Let's go. Estamos en un nuevo episodio de Patata Lando. No matices. ¿Qué os parece? Sí. Pues demasiados creo que son ya. Estoy patidifuso. Escuchadme, el episodio anterior fueron demasiadas cosas. No fueron demasiadas cosas, fueron demasiados kilómetros. O sea, las patas las tengo atrofiadas. Hoy toca un episodio tranquilo. Hoy toca dormir. Vamos a dormir. Dormir. Tú eres tonto, tú eres un vampiro. ¿Qué te pasa? Entonces, en el episodio anterior hicimos un montón de dungeons para compensar qué vamos a hacer hoy. Tenemos aquí nuestro librito de confianza. Vamos a terminar de decorar la base, conseguir códex arcana y introducimos un poquito a la magia. El códex arcana, para quien no lo sepa, es el librito este que conseguimos para introducirnos en el mana. Efectivamente. Es el que nos va a dar todas las pistas y todas las cosas sobre el mana. Toda la info sobre cómo ser un verdadero mago. Además, tenemos un libro y tres personas. Entonces, como no queráis que vayamos arrancando capítulos, hay que conseguir nuevos libros. ¿Y cómo lo conseguimos? Después de decorar la base. Vaya. Y cuanto para más tarde lo dejemos, no lo hacemos. Entonces, ¿cómo veis esto? Bueno, tenemos zona de cofres, hornos y demás. Entonces, nos tocaría hacer una zona de... ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Tú eres tonto. Cuidado, cuidado, mira, mira. Es un esqueleto señora. Es la abuela esqueleto. Hijo, cómete toro los huesos. Si ahí tenemos los cofres, yo ahí pondría la mesa de encantamientos. Sí. Yo lo veo. Aquí ponemos... Algo del mana. Alguna cosa adicta del mana, pequeñito. Para empezar, y luego hay las camas, las dos camas. Tres, ¿no? Tres de ir de sobrado. Y secuestramos a esos aldeanos. Me parece muy bien. Por cierto, ¿qué es eso? Venga, encanta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en la mesa crafteo? Partí caliado. ¿Qué has tocado? No sé, me estoy rascando el culo, un segundo. Pero vamos a ver, te ayudo. Un clipboard. ¿Clipboard? Con un andesita de alloy que se hace... Esto es del Create. Sí. Con Iron Nuggets y andesita. Ah, esto es lo que me encontré yo en el capítulo anterior y no me dejas llevarme. Es que de verdad... Ah, es una checklist. Pone, mantén tus notas y haz que sea más profesional. Hombre, sí, mejor que este librito aquí, que no se puede ni ayudar. Oye, después de todo el trabajo, ¿me obligáis? Pues, ¿sabéis qué? Me los pido yo todos y los voy a cambiar. Voy a escribir los tres. ¿Me has roto el casco? No, te me has roto los guantes. ¡Oh, estoy fuerte, eh! Yo tengo la armadura fatal. Nuestra pequeña base... Pero ponlo aquí, ponlo aquí. Ponlo aquí, ponlo aquí. Buah, ahora como recojo este. No puedo. Conseguir más... ¿Qué has hecho? No, no, no. Más códex arcana. Dios mío, no quiero ni mirar. Empezar... Dime que sí. Empezar con la magia. Bueno, esto se puede poner así, en cualquier lado. Y puedes leerlo. Lo puedes poner aquí, lo puedes poner en el suelo. Es muy útil. Además, no se tropea. Se instarrompe y te lo pone en el inventario. Mira, yo he puesto esto. Ah, no sé. Este es mío. Este libro es mío. Bueno, el animal diccionario lo voy a dejar por aquí. ¿Qué también has visto este? ¿Por qué? Decorar nuestra pequeña base. Conseguir el códex arcana. Comenzar con el mana nartifice. Parcio es tonto. Joder, tío. Qué cosas pones, ¿no? De verdad. Eso. Vamos a decorar un poquito la base. Primero. Ah. Con. Vale, sí. Me sirve. Primero vamos a decorar yo. Vale. Vale. Pero habrá que hacer unas estanterías o algo. Sí. Pero primero, ¿qué os parece? Sí. Miramos dónde lo vamos a poner. Entonces, yo quitaría estos bloques de aquí. Pero tenemos libros como para hacer estanterías suficientes. Sí. En las dungeons hemos encontrado bastantes. Tenemos 41 libros y 39 de papel. ¿Es? Ahora, ¿cuero no tenemos? Tenemos más papeles que algunos. ¿Cuero nada? Yo tengo siempre cuero, pero hay cuero. Tiene que haber cuero que yo he traído cuero. En el drop de mouse. Sí, 27, 27. Vale. Pues yo creo que apañamos. Porque hay un montón de caña de azúcar plantada como para recoger... Para hacer papel. ¿Cómo queréis hacerlo para que quede bonito? Como tú quieras. Para que quede de curvo, ¿sabes? Curva, curva. Aquí le metí una lámpara. A ver, relaja. Pero bueno, así no. Sí, ¿qué os parece? Bueno, Messi. Yo pongo que también encima. También te digo, plan, aquí y así. ¿Dónde? Dos aquí encima. Dos aquí encima. Plan, aquí y aquí. A ver, si teniendo, yo ya relleno esto. En plan. ¿Sabes qué pasa? Igual me faltaría esto. Sí, ¿no? Sigo diciendo. Pues a mí me faltaría cuero. Pues a mí me faltaría matar bocas. Tengo seis de cuero. Guau. ¿No os vale? No. Nos da para dos tonterías. ¿Y cuántas nos faltan? Cuatro. Ay, qué rabioli. Toma. Ahora, vamos a establecer las bases del mana. Para si ven. Vamos a empezar por uno de los elementos más básicos del mana narcis, que se llama Runeforge. Espérate, que le gustó, le gustó. Vale, y el crafteo es curioso, cuanto menos. Vale, espera, perdón. Vamos a rebobinar. Necesitamos códex arcana. Lo tenemos aquí puesto. Lo tenemos aquí puesto. Necesitamos códex arcana. Es verdad. Decorar la base. Check. Check. A ver, espera. Le doy check. Check. Ahora necesitamos códex arcana. Entonces, para eso tenemos que hablar con nuestro querido aldeano, que no sé si está. Tenemos que secuestrar a un aldeano. Vale. Aquí creo que hay, ¿no? Entre, entre, señor. Ven, nos lo tengo que tener dos. Guapo. Espera, espera, espera. Que están en ello. Este va, este va. Este es el que nos interesa. No, el que nos interesa es el duro. Ah, vale. Los dos. Entonces cierro a los dos. Bajan, bajan, bajan. Muchacho, para adentro. Y solo uno. No, bueno. No, 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 no. Vale, ¿y ahora cómo dormimos? Nada. Buenas noches. Vale, vale. Ya está. Desempleado. Como tú, Kami. Gracias, hombre. Como majo eres. Nada, ya tenemos un mini. Entonces, lo primero todo. Necesitamos varitas de evinción. Y como buenos chicos previsores, tenemos ya cocinándose esto de aquí. Que se craftea como mezclando hierro con vintium dust. Súper fácil. El vintium lo hemos ido consiguiendo en la mina. Tenemos aquí el ore. Tenemos todos incontenados. Tenemos unos huevones. Un poquito así, la verdad. Pero ahora que tenemos... Toma, toma. Ahora que tenemos el vintium, lo que es el lingote, os voy a decir lo que necesitáis para craftearlo. Vale, os lo voy a dar. Se ponen dos palos. Dos palos. Creedme que no lo tengo todas conmigo, ¿eh? Dos de polvo y dos chomales. Dos polvos y una varita. ¿Ya está? ¿Ya está? No, espera. Pero había otra forma de hacerlo. Esto así y esto así. Y se hace una vintium managüeyares wand. Alguien me pone polvo. Yo cuando quieras. Tenemos varitas. Quiero que le deis click derecho. Gracias. Quiero que le deis click derecho y mantengáis en el aire. A ver qué hace. Una línea. ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo? ¿Hago magia? No, yo solo veo lo mío. ¿Ves mi triángulo? Te lo quito. Entonces, esta varita no sirve... Quiero ver el lustro. No. Ay, esta tiene usos. Ah, sí, ahora sí. Ah, pues que no estaba haciendo. Entonces, podemos hacer diferentes formas. Por ejemplo. Ahora, que se gasta un huevo, tú. Un cuadrado. Sí. Un triángulo. Un círculo. Se gasta un huevo. Un palo, palo, palo. Teníamos. Se gasta mucho. Entonces. Sí, igual dejamos de usarlo. Tenemos, si le damos al alt, yo lo tengo configurado así, alt, clic derecho, tenemos unos diferentes hechizos preestablecidos, ¿no? Pues como Harry Potter con el Wingard, Leviosa. Pues podemos hacer hechizos. Por ejemplo, mira, uno de los más guays. Cuadrado y una rayita. Chium. Cohetes. He hecho lo mismo. Cuadrado. Cuadrado y una raya. Y sale un coberté en fuegos artificiales. ¿Veis todas estas flores? Sí. Línea y línea. La toma por saco. Uy. Eso es para limpiar. Es muy útil. Si lo pones en un área grande, es muy útil. Vale. Entonces necesitamos sandstone. Tenemos uno. Stone tenemos... Mira, dos. Traga, traga. Luego necesitamos un horno. Un horno. Dos de hierro. Ajá. Me falta descraftear esto. Vale. Sí, cofa uno más. Y ahora nos faltan los glyph. Estos son graciosos. Necesitamos otra misa crafteo. Espérate. Vamos a buscar glyph. Porque yo no sé qué vamos a hacer. Vale. Glyphs. Glyphs. Si le damos al run of works, tenemos ahí los glyphs. Necesitamos crear un glyph normal con piedra. Tenemos piedra cocinada. Cualquier piedra tiene polis. No, mira. Cualquier piedra. Mirad. Sí, antesito también pone. Vale. Vale. Entonces creamos estas especies. Son como unas runas, digamos. Y una vez crafteadas las podemos tintar de cualquier color. Y como acabamos de romper todo el césped y tenemos tintes de 80.000 colores, por ejemplo, amarillas. ¿Os parece bien? Pero es necesario tintarlo si puede ser en blanco. Es que me gusta que sean amarillas. Como estamos espatatalando. Entonces lo ponemos y no funciona. ¿Por qué? Ahí está. No valía justo con la de smooth stone. Tenía que ser piedra normal. Son especiales. Son especiales. Entonces, crafteamos y lo colocamos. Vamos. Porque al colocar justo en el centro, al colocar esto, nuestro aldeano se convierte en un aldeano abajo. Aquí. Ahí. En la esquina. Sí. Me sirve. Dale. ¡Ya está! ¡Ole! Hostia, parece el wandering trader este. Sí. Básicamente igual. Bueno, no está el códex. Vale, el manaware in altar. Necesitamos. Mirad, sacrifico mi cubo de agua. ¿Un cubo de agua? Sí. Rodeado de arcanes sandstone y arcanestone. Ahora sí que no nos libramos. Venga, vamos a hacerlo. Hazte las tomas, nada. Sandstone y stone. Bueno, vacío no me sube mucho, pero vale. Bueno, tengo otro vacío. ¿Tienes arcanes sandstone y stone? Tengo. Entonces, aprendices, uno delante de cada bloque. Quiero que hagáis primero un cuadrado y luego otro cuadrado. ¿Cuadrado? ¿Pero tiene que ser encima o luego al lado? Y le dais al bloque y ya está. Pero escúchame, tienes aquí encima. Ha seguido, da igual. Sí. Apunto hacia la piedra. ¡Opa! Y ahora, si rompemos, tenemos arcanes sandstone y arcanestone. Vale, haz aquí abajo, muritos. Necesito más sandstone. Tengo nueve. ¿Quién la tiene? Pon ahí muros. ¿Cómo muros? ¿Cómo se hacen los muros? De uno abajo y arriba. Eso es. No, pero tú es tonto. Horro más, sale de abajo a la izquierda. Pero tú es tonto. Ya está. Vale, y ahora los ponemos aquí. Ya está. Y solo nos falta arriba uno de arcanes sandstone. Parci. Haz lo tuyo. Rellena. Oh, le tenemos. Mirad. Mirad, este es el altar. Uy. Uy, lo he zonido. Manawai, más stop, integración. Sigue dándole. Dale, 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 dale. Espera, que bailo. Me hace un puticlub esto. Pero no te pongas en medio. Vale, muy bien. Ahora, vamos a espabilar. Ahora, ¿necesitáis cuero? Se puede hacer, se puede hacer. Se puede craftear el cuero. Buscar. Leader. Todo el líder, líder, líder. Y arriba nos sale el manawaiarín. Y necesitamos seis derroten flech. Y, oh. Polvo. Polvo de hueso. Los huesos. Venimos aquí. Y mirad, vamos a verlo en acción. Le damos click al runeforge. El runeforge es nuestro horno mágico. De la arena. ¡Vámonos! Una eternidad más tarde. Está verde en tres. Dos. Dos. Uno. Accio. ¿Tú eres tonto? Bueno. Música de ascensor. Se transforma en tres. Dos. Uno. Ya. Guachaba. A la casco afuera. Partid bien. Venga, sal. ¿Y cómo habéis salido? Ah, vale. Parkour. Rodeon flech. Que tenemos a brillones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y uno de eso. Y uno de... ¿Se lo habéis dejado aquí? Sí, no, que tengo un montón. Ya está, ya está, ya está. Vale. Y ahora... ¿Se hace solo? Con la varita, tenemos que hacer un círculo. Vale. Sale abajo... Perdón. Ah, vale. Está aquí. Sale abajo. Un Orbeus. Y... Sale abajo, ¿dónde? Orbeus. Se me arque la varita. En el ducasteo. Y conseguimos... Tres de cuero. Ah, cuesta 25 de maná hacerlo ahora. Ah, he gastado maná. Pero he subido de nivel poco a poco. Pone... Clic para ponerlo automáticamente. Sí, mira. Si le damos... Toma, os doy más de esto. ¿Qué es? Y si le dais right click, con una mano vacía. Vobo. Vale. Tarde. Si le doy directamente... Ah, se lo hace solo. Y te lo da a la mano. Eso está un poco... Dame, dame. Un poco crazy. Nos faltan dos mesas súper importantes. Nos falta el Oculus y la mesa de inscripciones. Necesitamos conseguir silver, plata. Pero la plata no existe en Minecraft. Pero, atentos a esto, podemos transmutar bloques de cobre. Que también con dos cuadrados, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Mirad. Venga. Yo os hago el ejemplo y vosotros lo hacéis. ¿Vale? Mirad. Cuadrado. Y cuadrado. Cuadrado. Y... Pum. Nos suelta. Y tengo... Ah, ¿qué te lo suelta el silver? Efectivamente. Yo no sabía. Ya te lo puedes transmutar en plan tal cual. Ahora necesitamos hacer una mesa. Una mesa sin más. Una ornate table. Que se hace así. Es muy simple. ¿Vale? Tenemos la mesa ornate. Y ahora, para terminar, necesitamos uno de cristal. Vale. Y venimos aquí. Y creamos el Oculus. Venid. Drift. Drift o VR o... El normal. Vamos a ponerlo aquí. Mirad. Os ve el ojo. El ojo que todo lo veis. Te sigue. Un poco turbio. Y esto nos enseña... Buah. Esto es un montón de cosas. Nos enseña el progreso que llevamos en la magia. Es decir, para subir al siguiente tier o la siguiente fase, tenemos que completar ciertos requisitos que veremos más adelante. Pero bueno, es muy útil para ver un poco qué tal vamos por ahora. Yo tengo hechos unos cuantos. Y ahora, para esto necesitamos otra mesa ornate. Esta me encargo yo. No, no. Básica, básica. Básica, perdón. Necesitamos una alfombra. Para ti. ¿Tienes alfombras? Tengo una alfombra. El Bellum. ¿Queréis que os explique cómo? Pero esto cómo se hace. Si no me pone a recipe. Es que solo los verdaderos magos saben cómo se hace. A veces hasta el mago más experimentado tiene que mancharse las manos. Así que a lavar en el río. Clic derecho. Ah, clic derecho. Yo me voy a bañar. Clic derecho y conseguimos Bellum. Y ahora sí. Y el Animated Queen. Y ahora viene donde la matan. Necesitamos muchas cosas. ¿Qué hace falta? Una pluma, silver y el Animus Dust. Tenemos la pluma y el silver. Entonces vamos a centrarnos en los polvos. Animus Dust. Necesitamos un huevo. Ah, que los has tirado todos. Tranquilo. Vintium Dust y el Wake Blum. Que eso tenemos aquí un montón, creo. Vale. Pues ponemos el huevo. El huevo. Los polvos. Los polvos. Y la flor. Y el Wake Blum. Y es un círculo, creo. Un círculo. Toma. Y se crea. Ay, qué punto suena. Sí. Animus Dust. Muy bien. Con uno nos vale. Lo ponemos. Creamos una pluma. Colocamos la pluma. Creamos la mesa. De inscripciones. Y esto. Bueno. Para el siguiente episodio. Más texto. ¿Os apetece? Abrimos más fronteras. Coger un barco. Y dar una vueltita. Ah, es un mini templo. Pues sí. Ah, pues podíamos. A ver. Hay un tocho a la izquierda. Aquí no hay. Aquí hay un spawner. De ahogados. Eh, una granja de ahogados. Me cunde. Vale. Bueno, pues primero dungeon del día. Vamos a por la segunda. Esto de aquí abajo es un portal hundido. Sí. Ah, es que estás ahí. Pero ¿por qué no me hablas, tío? ¿Este pago? No sabes hacer series. No se puede grabar contigo. Había algo. ¿Qué haces abajo? Casi abajo. No, la mía. Coger un bloque de oro. Aquí enfrente hay un barco. Yo pensaba que aparecía una serpiente. Aquí enfrente hay un barco. ¿Aquí abajo? No lo estaba viendo. Sí. A ver. ¿Qué pasó por aquí? No, entro. Estoy gordo. Eh, Buried 3 es un mapa. O sea, un mapa de tesoro enterrado. Sí, es inglés. Eh, zanahorias. Pero para ti no. Me voy. Me ahogo. Yo también me ahogo, adiós. Una vueltita, ¿no? Así, rapidita. Uh, pero que son dos de... de... de guardianes. Pero esto es gigante, ¿no? Eh, Cammy, quieto. Aquí abajo ya hago, ¿no? Un men, espera con un tridente. A ver, voy. Que se ha tirado al agua. Ya, 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 me ha contado. Me atacan. Pues sube. Es que me quedo sin oxígeno. Pues sube. ¿Qué tal estáis con el del tridente? Eh, me está disparando a mí. Un segundo. Yo no sé ni dónde estáis, la verdad. Voy a por él. Ahí va. Busca la barca. Junto a la boca. Ah, vale. Muerto. Espera, espera. No me lo ha dado. Una pena. Así que podemos dejarlo aquí. Y en el siguiente, pues podemos avanzar otro piquitín más con el mana y hacer alguna dungeon que encontremos por ahí. ¿Esto dónde meto? ¿El qué? Un disco. Donde quieras, la verdad. O sea, aquí. No me estoy complicando demasiado por... ¿Partí? No ha hecho nada. ¿Partí? Ha explosionado. Ha explotado por tener el inventario petado de cosas. No ha podido ir con ello. ¿Te han hecho nada? ¿A mí? ¡No! ¡Viene nada por mí! ¿Qué ha pasado? Es que quería usar las bombas, perdón. Ya, ya, ya me he dado cuenta, pero me has matado de una. ¡Cabrón! No me esperaba que te hiciera tanto daño. Pero me has matado con la... esta. Hombre, ¿qué te has explotado? ¿Cómo me has matado con la bomba? Sí, te he tirado dos bombas, perdón. Ya era por... ¿Ves? Que no sabía dónde guardarlas. Perdón, 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 perdón. No, no, no. Me he puesto el culo. Me voy a decir. Ahí ya estoy, estoy aquí. Vale. ¿Cómo? Miraba yo esto, tío. Pues nada, si queréis, lo dejamos aquí. Eh, sí. Por mi vida. Vale, pues nada, pues otro episodio más de Desmada Activis haciendo tonto. Así que, si queréis... Para variar. Para variar. Lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!